Ok, este filtro de aire es un filtro motorizado y la forma de abrir tiene aquí una pestaña Y así es como se abre la pestaña, ok Viene el aparatito con todos los accesorios detrás Viene con un repuesto de esta máscara Viene con las bandas que se colocan para las orejas o para la cabeza Viene dos Viene un cargador para tal USB Y aquí vienen con ella unas prensitas para coger el filtro Y acá al final vienen cinco filtros en cada paquete De filtros de aire La forma de desmontar este motocillo es girándolo hacia la izquierda hasta el tope y luego sacarlo O sea, voy a girarlo Ahí giró, ahí tocó Y luego lo saco Para volverlo a poner en esa misma posición inclinada hasta que se acomode Y lo giró a la derecha y ya queda fijo Carga Acá como se carga un celular Se puede pegar a una computadora Se puede usar el mismo cargador del teléfono Y como pueden ver La lucecita azul está fija Significa que ya está cargado Dura aproximadamente 60 minutos para cargarse al 100% Para encenderlo hay un botón aquí Este botón Aquí está el puerto de carga Para encenderlo se aprieta una vez Y puede ver como la luz se enciende Una solita Ahí está el modo confort Que la velocidad mayor Si lo aprieta una segunda vez Sigue a una velocidad menor Y gasta menos energía Y la última vez ya se apaga Cuando el botón azul está apagado Ustedes pueden ver en este lado abajo Que tiene como una apertura La forma de zafarlo es Sosteniendo fuertemente esta base Metiendo la uña Vamos a ver Así es como se levanta Se levanta Y aquí Es donde se va a colocar el filtro Para colocar el filtro Que viene en esta bolsa En esta bolsa Y viene El Un Unas pinzas para sacarlo Entonces vamos a abrir la bolsa Esta bolsa tiene Una Prensita O sea Es una Una bolsa con Seed lock Por decirlo así Porque Como trae cinco filtros Los otros filtros No pueden quedar Digamos En el aire O sea Sin guardarse bien Entonces Tiene como un resortito Entonces saca un filtro Los dos se guardan Se colocan acá La parte blanca para afuera Y Igual se coloca Perdón Tiene su forma Se coloca A presión Y ya quedó el filtro puesto Eso Quedó el filtro puesto Y Ya quedó cargado Y para colocar las cintas Aquí hay dos Bolsas De repuestos Para las tiras Para sostener Y hay dos formas De colocarla Esta Vienen Vienen dos Estas Tiritas Hay Existe Para Hay dos formas De colocarlas Alrededor de las orejas O Alrededor de la cabeza Si lo va a colocar Alrededor de las orejas Está este otro Que ya yo Había cambiado Se pone El mismo lado Uno arriba Y otro abajo Del mismo lado Para las orejas Pero si quiere Componerlo Alrededor de la cabeza Tiene El arreglo Es diferente El huequito acá Y después Ustedes ajustan El hueco Si le queda muy grande Muy pequeño En este caso Como va a poner Alrededor de la cabeza Se pone Uno a un lado Y el otro El otro Para que le dé vuelta A la cabeza Esta Esta Se coloca aquí abajo Y da la vuelta Al otro lado Después ajustan Ve que tiene Dos o tres huecos Entonces Si le queda muy Muy flojo Muy 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 tallado Ajustan eso Entonces Esta La forma Como está colocada Esta Es para por Alrededor de la cabeza Entonces Entonces Para que se ha colocado La cabeza Y Para Alrededor de las orejas Es esta otra posición Del mismo lado Para las orejas Y del lado al lado Para ponerlo Alrededor de la cabeza Como guste Alrededor de la cabeza Alrededor de la cabeza